Ahora sí, ¿eh? El día de los muertos, tío. Justamente, el trozo que me faltaba de... como de muerte, ¿no? De oscuridad. Y ala, pues ya lo tengo. Comprá ahora los mejores juegos con descuentazo en Instagaming con mi link. Y cuantas más ventas con mi enlace, más ganas de que te abrace. Y por supuesto, mamadísimo vas a estar con esto. Comprá la mejor suplementación del mercado en Procis con mi link y utiliza mi código otaku.fs para llevarte un regalazo. Y si te aborres trabajando, te puedo entretener a la hora de comer en Twitch. ¡Suscríbete! Mira, esto sí que es elegancia. Mira qué chaqueta más guapa, primo. Me gusta mi chaqueta, ¿eh? Vengo de la nieve. No sé, muy guapa la skin, tío. Encima con un brazo al aire y el otro no. Ya el demonchan por ahí. Me gusta mucho la skin, tío. A ver, casi que te sale más rentable pillar energía de esta y entregarla en los sitios de aquí y poco más, ¿eh? En plan, le metes la energía y ahora te llevas el beneficio y a tomar por culo. ¡Qué puta madre! ¡What the fuck! Me ha pegado en el... En el... En el pico, tú. ¡Ah! ¡Corre, David! ¡Ah! ¡Ah! Ya me voy. ¡Hola! Creo que esta skin sí que se ve un poquito ahí dentro, ¿no? El bicho en plan... Estoy escuchando al David. En el mapa de alien no va mal. A ver, yo creo que más para... Para tema de mapa... De nieve, ¿no? O algo así. Hacemos la de entrega... Vamos a ver cuánto puedo correr, tío. Está todo el mundo allí, ¿no? A ver que no me cruce con el demogorgon, tú. Pues mira aquí. ¡Hostias! Está haciendo ahí... Cosas intrínsecas con el bicho, ¿eh? Yo me voy. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué nacido a su lado! ¡Quita, quita! ¡Quita, madre Antonieta! ¡No! ¡A mí no! ¡Hostia! Que hemos aparecido ahí con él, tú. Espera que voy a aumentar los FPS. Y mientras tanto la otra se pone a apurarme. Gracias. Está curioso. Está curioso. O sea, el evento... El portal, si el killer lo gana... Se teletransportan todos al killer. Los que estén dentro del mundo. Está curioso, ¿eh? O sea, que la mecánica tampoco sea tan mala. ¡Hostias! ¡No, Manuel! ¡A mí, déjame! Cogí mal camino, ¿verdad? ¡Hola, qué tal! ¡No te veo, tío! ¡Hostia, que está ahí! Por el puto palitro que esté de la pata de la nave, tío. ¡Vamos, chavales! Vale, ¿y lo otro? Lo que sonaba ahora. ¡Vento que los cojones, cabrón! ¡Vete a por el otro! ¡Eta, hostia! A ver, que quiero entrar en el vacío. ¿Dónde hay un fantámico de estos? Le voy a dar toda mi power energy. A mí, aquí. La rueda esta, que es del... Mira, y ahora tenemos velocidad de movimiento y escudo. Bueno, entras, te llevas unos beneficios y te piras, ¿no? Pues la velocidad de movimiento se mantiene, ¿eh? La velocidad de movimiento está queada con... Con hecho para esto, tío. Hostia, cabrón. Ya, vale, que la funcionalidad de los portales estos es meterte bufos. Si te metes allí. Ya. Y más velocidad de movimiento. Ah, mira, ¿y aquí? ¿Puedo abrir un portal ahora o qué? Hostia. Vale, y ahora le doy energía a este. Y me da los bufos, ¿no? Ahí está. Vale, y ahora ya me piro de aquí. Y yo me piro con los bufos. Ok, Antonio. Ya entiendo la película, cabrón. Claro, son los dos emisarios. Míralos. O sea, tú pillas a los emisarios, los mandas al otro mundo y luego ya te vas al otro mundo. Les das de comer, te dan los bufos y... Puta madre. Coño, qué casualidad, cabrón. Hostia, pues sí que me he ocurrido. No, a mí déjame en paz, ¿eh? No, 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 no. A mí déjame. Me voy al otro lugar. Vamos por culo. ¿Está aquí el bicho? Hostia, que sí. ¡Mierda! Pensaba que no aparecería ahí, coño. ¡Hostias! ¡Ábreme la puerta! ¡Open the door! ¡Hostias! Hemos jugado con los portales, tú. Nos han salvado los portales. Nunca lo diría, pero me han salvado unos portales en este juego. O sea, podemos abrir otro portal. Para tomar un poco los eggs, ¿no? Al... Al killer. Eso es. Aunque también puede ser algo negativo para mí, ¿no? Porque como el STP ahí... ¡Qué en la mierda! Pues nos vamos. Es que estamos muy fuertes. Y ahora somos como Houdini. ¿Te ves por aquí? Pues me voy por allá. ¿Te le transportarte en Dead by Daylight, eh? Uy, el borgo, eh. Aquí me voy a ver bien, macho. ¡Hostia! Un negro en la nieve. Un blanco perfecto. Ya ves. Pues imagínate. Un blanco en un rojo. Calaverita. Vamos a recuperar todos los punticos. Pues se ven bien, eh. Las calabazas este año, tío. Un alien. El año pasado me costaba un montón encontrar calabazas. Y este año, mira. Mal laído, tío. Me pillo esto. A reparar de Chilling. Por fin puedo reparar de Chilling. Lo que más me gusta de esta skin es que es un toque Legacy, tío. Y eso mola. Porque nunca he tenido algo de estilo Legacy y esto es lo más cercano. Aunque sea en un color azul. Las otras Legacy. Hay unas de King Legacy, ya sabes, que son así como colores amarillo y tal, ¿no? Un poco estilo el suero del deterioro. Como la de Joichi. Pero me gusta más esto, ¿no? Un color... O sea, el traje básico del personaje, pero con... Brilli, brilli. ¿Qué es esto? Hostia, 10 pavos por esto. Sí, pero... Era una fantasía que siempre he tenido, ¿no? El... El llevarlos de esta manera. ¿Por dónde viene mi compadre? Ya ves, es que reparando un motor solamente te sacas todos los puntos, ¿eh? Pues yo voy a 30. Ay, lleva la de Predator, tú. Lleva la de Alien vs. Predator. Vale, que tengo ganas de ver esa Predator en el juego. Pero eso sí. A ver si sí que hay ganas. No me caso. ¡Hostia! ¡Ay! ¡Que viene el Mandragora! No, tampoco te flipes, niño. Oye, está guapa la cabeza, ¿eh? Se ve nítida. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy buena. Muy buena. Esa me ha gustado, esa me ha gustado. ¿Le metemos en el portal y le distraemos o qué? Yo lo veo, ¿eh? Corre, 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 corre. No puedo usar el poder, es verdad, en el otro lado. ¡Hostia! Pero corre un poco más que nosotros, creo. Ah, ah, aquí me pillan. ¡Coño! Hay algo ahí, tío. Me quedo ralentizado, cabrón. Me cago en la puta de las texturas del DVD. En la quinita esa me estaba quedando frenado, tío. Ahí hay un trozo ahí que no... Que no existe, vamos. Pero que sí que está. Complicado, ¿eh? Ir al otro lugar y ganar tú. Bueno, le puedes distraer, claro. Porque mirad, ahora está él en el otro lugar. Y estos están aquí solos, reparando. ¡Uh, cuidado! ¡Hostia! Me lo tenía ahí al lado. Madre mía, lo se acaba de hinchar, chaval. Vale, bien. Por lo menos el objetivo he hecho. ¡Joder! Si sale Predator, va a ser alucinante, ¿eh? Lo que más espero es que tenga un sonido de persecución brutal. ¿Podéis tocar a una muerta, por favor? Cierra los ojos, tío. O sea, ¿tú puedes mandar al killer al mapa alterno para ayudar a tus compañeros? O sea, ¿al killer te puede seguir o no te puede seguir? Si te sigue, pues obviamente los otros se quedan aquí. Digamos que es una distracción. Él va a ganar un cuelgue, pero los otros van a estar más tranquilos. Según cómo se puede. ¿Por dónde viene? ¡Qué estructura más mala, ¿no? Tío, no está la ventana enfrente, tío. ¡Vamos para el otro lugar! ¡Vámonos! ¿Por qué está herido esto? Le damos de comer al bicho y nos pega a Buffo. ¿Ves? Tengo velocidad de movimiento y escudo. Y ahora le damos a este y cerramos el portal. O bueno, normalmente se cierra. Pero mira la cantidad de puntos que he sacado, ¿sabes? Dios, es que van mazo de puntos, ¿eh? Vale, y si no me confundo, estos fantasmitas van al otro mundo. O sea, donde están ellos. Y ellos los tienen que... Como acercarse y tocarlos o algo así, ¿sabes? Y los vuelven a mandar para acá. Mira, ¿lo ves? Que los veo de color blanco. Ahora yo los toco y se van para el otro lado otra vez. Y así puedes estar farameando puntos, pues, eternamente. ¿Ves? O sea, bueno, no le llegas a tocar, pero es como que... Te cruzas con él, ¿no? Atacamos puntitos. Nos vamos otra vez al otro sitio. Y vamos a pillar otro fantas... Mira, aquí hay el fantasmico. ¡Uh! Se terminó un botón. Parece que me he perdido. ¿Dónde cojones están las puertas? Vale, los fantasmicos por allá. Puerta allí. Estoy un poco perdido, ¿eh? O sea, ahora mismo no sé ni dónde está el killer ni nada. Vamos a cruzarnos para mandarlo al otro lado. Vale, el otro está por ahí. Mira qué chulo, tío. Mira qué guapa la cara, tío. Está guapísimo lo de las lentillas estas, ¿eh? Unos cuantos puntos, a mi caso, que hemos sacado. Con la tontería esta de ir para el otro mundo y tal. Y claro, si tienes puntos para darle a los entes... Que dan mazo de puntuación. Por hacer esto, mira, te dan... Dos mil puntos por eso que he hecho. La otra puerta está allí. Y Jeff está abriendo la puerta. Pillo esto y me marcho. Bueno, podemos seguir pillando puntitos. Mira, esto para abrir el portal. ¿Cuánta energía me queda? Bueno, no lo hemos abierto. Supongo que al final al endgame a lo mejor no se abre el portal. No lo sé. Bueno, el compadre se murió. A ver cuántos puntos hemos sacado. Tienen que haberme dado bastante, yo creo. Yo digo que más de 70k. Más de 70k seguro. 131.000 puntos, tú. 131.000 puntos. Está bien, está bien.